Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias que tiene como protagonista a un artista y a la exposición que en estos momentos puede contemplarse en la planta menos uno de la ampliación. El artista, como saben, es Bernardo Sanjurjo. Su exposición se titula Piel trabajada. Es una exposición que hemos inaugurado hace unas semanas de la que nos sentimos muy orgullosos por todo lo que nos está dando. En primer lugar, una gran belleza al espacio y al museo que en estos tiempos que corren no es poco y otras muchísimas cosas más ya en el plano intelectual. Y para impartir esta conferencia, una conferencia que se ha dado en titular Bernardo Sanjurjo, el cuerpo cierto de la pintura, hemos llamado a quien es el comisario de la exposición, Óscar Alonso Molina, que nos acompaña junto con el pintor en la mesa. Con motivo de esa exposición se editó, como muchos de ustedes sabrán, un catálogo. Aquí tengo un ejemplar. Pues que recoge, aparte de todas las obras expuestas y algunas más, que por cuestiones de espacio quedaron fuera, dos textos muy interesantes, uno de Ricardo Menéndez Salmón, en torno al estudio del artista, y otro del comisario de la muestra, muy interesante también, que permite centrar y contextualizar la obra de este maravilloso artista, nuestro artista vivo más importante, nuestro decano en el buen sentido de la palabra, y que, como digo, ha quedado fijado, al menos para su tercera exposición en este museo, es la tercera exposición individual que realiza en el Museo de Bellas Artes de Asturias. En este catálogo, del que quiero destacar, el diseño de Manuel Fernández, es de justicia decirlo, estamos siempre muy, muy, muy contentos de poder trabajar con muchos de los buenos diseñadores que hay en Asturias, y uno de ellos es Manuel Fernández, pensó un catálogo, creemos que muy apropiado para esta exposición, y también, no me quiero olvidar, porque es algo que ha sido muy, muy, también alabado por parte de las personas que han comprado el catálogo de las fotografías realizadas por Marcos Morilla, muy bien reproducidas por la fotomecánica, en este caso de Ujoa, que yo creo que han dado lugar a un producto editorial más que digno. Para la conferencia contamos, como he dicho, con Óscar Alonso Molina, de quien voy a hacer una breve síntesis biográfica y profesional, pero también con Bernardo, porque la idea es que al final acaben estableciendo, o a la mitad, o desde el principio, un diálogo que, por supuesto, luego se puede proyectar a ustedes, espectadores de esta conferencia, no pasivos, sino ya a partir de ese momento activos. Óscar Alonso Molina, madrileño, de 1971, aunque viajero empedernido, siempre está por ahí moviéndose, lo tenemos que localizar y cogerle trenes y aviones por muchas partes. Es doctor en Bellas Artes, crítico de arte en el periódico ABC y comisario independiente de exposiciones. Es también ensayista y conferenciante habitual. Su trabajo se centra en las últimas manifestaciones artísticas, dedicando especial atención a los aspectos relacionados con la retórica visual y el desarrollo de las estrategias textuales y narrativas. Ha sido responsable de los solo projects de las Ferias de Lisboa en 2009, de Santander en 2010 y SWAP en 2014. Desde 2011, responsable del programa Conexiones en el Museo ABC, ciclo expositivo dedicado exprofeso al dibujo, que, por cierto, es una disciplina a la que le dedica una atención especial en todas sus manifestaciones contemporáneas en cuanto a herramienta no solo de pensamiento, sino también de análisis conceptual. Ha sido comisario de muchísimas exposiciones, entre las que vamos a destacar Artífice, que tuvo lugar en Sevilla y Cádiz en 2006, en Córdoba en 2007 y en Madrid en 2008. Emblema, Arte, Vida y Símbolo, que tuvo lugar en Madrid en 2009. Suvenir de la Vida, Sevilla, 2013. Jaume Plensa, Matriz y Múltiple, que tuvo lugar en Madrid en 2015. Mitsuo Miura, Memorias Imaginadas, también en Madrid en 2017. Victoria Cibera, Vicky Cibera Inasible, Madrid 2018. O Jorge Matins, Sombras y Paradojas, que se pudo ver en Badajoz y en Vigo en 2019. Y recientemente, y en la actualidad, ha sido comisario de una de las exposiciones que más eco han tenido en los medios especializados en los últimos tiempos, en las últimas semanas, precisamente una exposición que ha acogido la Sala Alcalá 31 de Madrid, que es la exposición dedicada, y con este título, a Guillermo Pérez Villalta, el arte como laberinto. Que, como digo, se podrá ver hasta finales de este mes de abril. Es, como he dicho, el comisario de la exposición dedicada a Bernardo, el autor del catálogo y el ideólogo un poquito del proyecto que en su día le propusimos y el que yo creo que ha dado con las teclas adecuadas para poder resolverlo. Así que, Óscar, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, ¿se me oye? Se oye hasta el fondo. Vale. Pues, gracias por su asistencia. Es muy agradable. Son las limitaciones del COVID, pero, bueno, a cambio tenemos estos auditorios que son casi familiares, ¿no? Tan cercanos. Y también gracias al museo y, sobre todo, a Alfonso por permitirme incidir y explicar un poco lo que tenemos en la planta menos uno de esta institución. Lo que voy a hacer es contarles, básicamente, la propuesta de la exposición, que supongo que todos ustedes han visto. Y en el catálogo, ciertamente, lo que intenté fue una cosa muy distinta a lo que vengo a hacer hoy aquí. En el catálogo, si han leído ustedes el texto de introducción, lo que proponía era una suerte de lo que es más difícil para un comisario, que es dar con la poética del artista. Es decir, cuáles son las claves conceptuales bajo las cuales podemos determinar la lectura pertinente, porque, claro, lecturas pueden ser infinitas, pero el comisario o el crítico siempre está buscando la pertinente, aquella que desplaza a las otras, de Bernardo Sanjurjo. Yo quedé, esto es poco humilde y, a lo mejor, no hay que decirlo en público, pero yo quedé muy satisfecho del texto. De hecho, me voy a apoyar en él en varias ocasiones, pero no sobre mis palabras, sino sobre las palabras de todos esos críticos que, a lo largo de más de 50 años, han estado revisando, acercándose a la obra de Bernardo. Porque Bernardo tiene esa extraña paradoja, es un artista muy conocido, de hecho, yo coincido con la valoración del director del museo, es seguramente el artista o el plástico, de mayor relevancia de la escena asturiana contemporánea, y, sin embargo, su trascendencia fuera de las fronteras no es la que se merece. Este tema de conversación que puede quedar pendiente, en una revisión como la que ha hecho María Navarro, sobre la pintura, en el Museo Patio Herreriano, yo le echo en falta. Yo creo que la obra de Bernardo debería estar en una exposición de ese tipo. Bien, pero decía, Bernardo es un hombre que ha acumulado una notable fortuna crítica, por decirlo con las palabras de la historiografía, de cómo hablan los historiadores. Pues ha tenido una notable fortuna crítica y ha sido una fortuna crítica, yo creo, bastante acertada. No se han dicho ni tonterías, ni banalidades, ni disparates sobre él, que suele ser algo que también cometemos los críticos, a veces no atinamos y decimos, pues, o banalidades o a veces incluso chorradas. Pero la fortuna crítica de Bernardo es suficientemente seria y suficientemente penetrante como para que una firma que se incorpora a esa fortuna crítica, en la alta madurez del artista como la mía, haya tenido herramientas más que sobradas para poder acercarse a ver cómo ha sido la evolución. Me pidió Alfonso una retrospectiva. Estudiando esa trayectoria de Bernardo, me parecía que era lo que correspondía, hasta que llegué a su estudio. Y llegué a su estudio y me encontré con un Bernardo, en torno a los 80 años, siempre me hago un lío con su fecha, perdóname, le pongo un par de ellos más, pero un artista que con 80 años estaba en plena facultad. A diferencia de otros muchos artistas que a esa distancia, desde el inicio, ya empiezan a repetir sus figuras, las figuras retóricas con las que trabajan, y los argumentos y las estrategias, yo me encontré con un estudio que me deparaba enormes sorpresas y una enorme vitalidad. Y entonces, rápidamente, tras esas visitas, les propuse al director del museo y al artista hacer una retrospectiva quizás un tanto atípica, en la que nos centráramos en la obra actual, en la obra contemporánea, en la producción reciente del artista, en torno a los diez últimos años, de una manera extensa, y que el carácter retrospectivo viniera obligado, diría yo, por una serie de obras muy seleccionadas que cortaran ese plano del infinito de la obra reciente. Es decir, que pudiéramos meter como lajas, que pudiéramos meter unos pequeños cortes, unos hiatos, en ese continuum de la obra que estaba produciendo Bernardo. Y hablo de continuum porque Bernardo es un nombre muy prolífico, esta es una de las características que quiero destacar, es un trabajador incansable, es sorprendente la cantidad de obra que ha salido de sus manos y la que acumulan sus estudios, y yo quería que esos toques de atención retrospectivos, diacrónicos, esa especie de llamadas de atención, fueran escasas. Entonces, yo creo que casi desde el principio les propuse un modelo, un display expositivo muy sencillo, pero que yo creo que es eficaz y que no me parece que haya quedado para nada mal. Habida cuenta del homogéneo de esos formatos en los que trabaja Bernardo desde un determinado momento, ese 200x122, que es prácticamente una constante en su trabajo, propuse que toda la obra contemporánea ocupara los perímetros de las salas y que los muros que cortan, esos muros exentos, que cortan y que distribuyen y organizan en última instancia el recorrido de la sala, se pintaran de un color distinto y solo en el caso de la obra antigua, por decirlo así, que se separara de ese continuo a través del fondo de las paredes. Es una manera que os obliga a vosotros, como espectadores, permitidme que me dirija a vosotros de tú, porque es que veo caras amigas y me cuesta llamaros de usted, que os obliga a vosotros a establecer de una manera activa cuáles son las conexiones que se establecen en esa evolución de la trayectoria de Bernardo. Yo os voy a proponer ahora seis ejemplos y me gustaría poderlos discutir con vosotros y con el propio Bernardo. En definitiva, lo que quería era explicar la obra viva de Bernardo, la obra que está produciendo actualmente y que de alguna manera contiene en su naturaleza todo lo que Bernardo ha acumulado durante más de cinco décadas de trabajo. Porque, frente al modelo historiográfico habitual que desarrolla una línea continua con un origen, un desarrollo y un desenlace al final de la vida del artista, yo cada vez me cuesta más creerme esa narración, ese relato. Y me doy cuenta que los artistas, cuando trabajas con un artista vivo, están contemplando su propia trayectoria siempre con un modelo que podíamos describir como una escalera de caracol en la que en el fondo no se está moviendo de un territorio, de una serie de problemas que están en la base de su trabajo y a los cuales sigue revisando una y otra vez una espiral con una distancia elevada que le permite tener una línea de horizonte cada vez más amplia. No sé si me estoy explicando. Bueno, pues eso de alguna manera es lo que he querido organizar en la planta menos uno, evitando ese modelo cronológico lineal en el que los historiadores se basan para explicar la obra de los artistas diciendo este es el Bernardo de los 60, después llegó el Bernardo de los 70, después de los 80, de los 90, con pequeñas evoluciones o un desarrollo morfo evolutivo en la mayoría de los casos cuando son más arriesgados o incluso en esas retrospectivas que organizan la trayectoria del artista de manera temática. Yo no me lo puedo creer y no me lo puedo creer cada vez que visito un estudio y tengo que convertirlo en esto, ¿no? Frente a ese caos que hay en el estudio, un caos aparente cuando se ve desde fuera y lo tienes que convertir en algo organizado en una exposición. Yo cada vez hablando con los artistas me doy cuenta que su núcleo de intereses en muchos casos, el de Bernardo sería un caso paradigmático en esta situación, el núcleo de intereses casi obsesivos se revisita una y otra vez, una y otra vez, de manera sin establecer unas diferencias cronológicas. Lo que sí hay cada vez es una mayor distancia y una mayor sabiduría con respecto a esos problemas. Bien, unas imágenes de las salas y ahora lo que os quería proponer eran seis momentos diacrónicos, es decir, seis miradas hacia el pasado de la obra de Bernardo, a partir de seis ejemplos que están en la sala, no he cogido todos, solamente he cogido una selección que yo creo que es suficiente para tampoco extenderme mucho, seis ejemplos del pasado e intentar contar con vosotros qué nos puede decir o qué embrión estaban ya albergando de la obra futura. El primero sería el ejemplo más antiguo que tenemos en la exposición, que es esta magnífica pieza del año 73. Bien, esta pieza, una pieza que remite de alguna manera casi a las vanguardias históricas en algunos de sus estilemas, que nos lleva también a ese mundo del informalismo, de la pintura gestual, cuando la miramos muy de cerca, yo no tengo unas fotos, las fotos son precisamente las del catálogo, son unas fotos estupendas, pero no tengo esas fotos de detalle, espero que todos ustedes hayan visto la exposición y si no podemos bajar luego y ver esos efectos de piel que a mí tanto me interesan en la pintura y sobre todo en la de Bernardo. Bien, si se fijan es una pintura que más que con pinceles parece hecha con espátulas, con rasquetas, extendidas o como si la pintura hubiera sido luego aplanada con alguna superficie poco porosa, tipo un papel o un acetato, ¿no? Pero yo no creo que a un espectador incluso poco abezado no le sería difícil establecer una conexión entre esta pintura del 73 y esta otra de la que le separan 40 años. Cuando uno se acerca a esta pintura vemos que estamos frente a un tratamiento de la materia, del color, de la pasta, de la pintura, con unas densidades y con unas cualidades físicas, pinturas táctiles de densidad, de cómo se extiende, de cómo se unta, de cómo empapa, de cómo seca, de qué ocurren los bordes de la mancha que no son tan distintas. Es verdad que en el año 73 muchas veces Bernardo me comentaba, uff, yo en esa época estaba muy perdido, muy perdido, siempre me lo comenta, estaba perdidísimo. Hoy me lo ha vuelto a repetir y ya un poco harto le decía, joder, Bernardo, tan perdido, tan perdido, pues te salían unos cuadros cojonudos con perdón, que les hable así. Pero bueno, tan perdido, tan perdido no estarías, porque o eras un trabajador infatigable y de esos palos de ciego han quedado un puñado de ejemplos que uno se los puede llevar a la retrospectiva. Pero bien, quería hablaros en torno a ese cuadro del año 73 de una serie de elementos de la pintura de Bernardo, como el color, la pasta y la densidad, que ya he citado, y para eso me gustaría hacer una pequeña cita al texto del catálogo. La obra de alta madurez de Bernardo nos resulta este año que ha tenido que expresar este enigma de una manera tan autónoma y tan recurrente, con una insistencia casi obsesiva, en forma de manchas pesadas y espesas, como limos y arcillas, atención a la idea de limo porque la vamos a volver a utilizar, que se extienden con la lentitud del sólido fluyendo por la superficie del plano de representación. Y pongo una serie de ejemplos, ¿no? Azúcar fundido, las coladas de hierro, las lavas, las gelatinas, pero también las grasas y los aceites. El resultado de tal gramática visual ofrece, tras el secado, la apariencia de una suerte de laca satinada, cristalizando la densidad del elemento pictórico sobre la superficie tersa del soporte, como si de una gruesa piel se tratara. Hoy Bernardo, en esa discusión que hemos tenido, dando una vuelta por la exposición, que no habíamos visto desde su inauguración juntos, me enseñaba un cuadro. Yo le decía, es uno de mis cuadros favoritos de la muestra, no le tengo aquí porque es fotografía con una enorme dificultad. Pero es un cuadro que estaba hablando precisamente de ese efecto de laca, y él me dice, mira Oscar, este cuadro está hecho mezclando el pigmento directamente con el aceite de linaza. Y el efecto es único, es una textura que tiene la transparencia del cristal y a la vez tiene la solidez y la tersura superficial de una laca. La verdad es que es una verdadera maravilla. Cuando volvía hacia el hotel, después de separarme de él, me acordaba de una anécdota muy bonita que leí en su día, que cuando se han hecho las restauraciones de los cristales tintados de las catedrales góticas, a la hora de medir la anchura del cristal en esa restauración, se ha podido demostrar que los cristales en vertical escurren lentísimamente durante centurias. Muy lentas. Casi todos los cristales de las catedrales góticas son más estrechos en la parte de arriba, en la parte que queda arriba, en su colocación, y son más anchos en la parte de abajo porque están escurriendo. Y de eso me acordaba cuando estaba hablando con Bernardo. Al hilo de estas cualidades de la materia pictórica, de las que podemos partir en ese cuadro del año 73, he intentado localizar cuáles serían los efectos característicos, y los sintetizo en el texto del catálogo en dos conceptos, el de expansión y el de liquefacción, de tal manera que el cuadro siempre parece estar haciéndose solo. De alguna manera, al desaparecer, incluso en las épocas tempranas, la mancha y el gesto, perdón, la mancha, los rastros de la mano y los rastros del gesto, los rastros de la acción, muchas veces la pintura de Bernardo parece que se ha hecho de alguna manera sola, como si las manchas hubieran caído y uno no las hubiera estado dominando. Expansión y liquefacción serán, entonces, los dos motores de la dinámica interna de este proceder por capas. Sedimentos superpuestos como estratos condensadores de tiempo en la pintura de Bernardo Sanjurjo. Y cito a Rafa Suárez, que es uno de los críticos ya desaparecidos, que quizás ha leído más insistentemente y con mayor acuidad, con mayor agudeza, este trabajo. Él habla de manchas magmáticas, el concepto es muy bonito, muy extendidas de entonces y de estas últimas, él está hablando desde el año 96, y estas últimas más concentradas y básicas configuradas por el color, como el agua reduciendo su tamaño sobre una superficie caliente. La verdad es que la imagen ya de por sí es suficientemente pregnante, suficientemente sugerente, como para que podamos acercarnos a la pintura de Bernardo. Pero también sería interesante recordar que, por indiscrecciones de algunos autores, digamos, indiscrecciones entre comillas, nos hemos podido enterar del proceder de Bernardo a la hora de manejar esa pintura. El cuadro se hace en horizontal y el cuadro se hace solo. Me lo recordaba también esta mañana, y es algo de alguna manera, es una metáfora, lógicamente, el cuadro no se hace solo, el cuadro se hace con la inteligencia y con la habilidad y la capacidad técnica de un artífice. Pero de alguna manera, no se me olvida aquella primera vez que entré en el magnífico estudio de Bernardo, y para llegar a la zona de almacén, me hizo rodear una plancha grande, un 122 por 200 en azul turquesa, que estaba goteando con una lentitud parsimoniosa. Me dijo que había estado trabajando todavía esa mañana en él, y pude observar algunas de las estrategias textuales, dirían desde la semiótica, del hacer de Bernardo. El cuadro había sido empapado, había sido obligado a que la materia pictórica se inclinara, se avanzara hacia un determinado punto, y le estaba dejando reposar, le estaba dejando secar en horizontal. Es una de las características, seguramente, que nos permiten entender esa sensación de ingravidez que tiene mucha de la pintura de Bernardo. Vamos a por el segundo flashazo, hacia el flashback, hacia el pasado. Esta pieza que disminuye mucho aquí, sobre todo con este fondo, pero bueno, por darle homogeneidad a la presentación, esta pieza impresionante, que cuando la tenemos sobre ese gris mucho más pálido de la exposición, es rutilante, del año 89. Sobre esta pieza yo quería haceros reflexionar sobre los aspectos, por ejemplo, de textura de la obra de Bernardo. La obra de Bernardo, mirad, esta mañana de nuevo me contaban una anécdota que me parece preciosa. Sara nos acompañaba un grupo de visitas en estos días, y una señora parece ser que se emocionó frente a una de las piezas, y la explicación que daba es que la pintura que resaltaba tanto en primer término, poco a poco la iba llevando hacia la profundidad. Hay una relación muy compleja siempre en la obra de Bernardo, bueno, este sería un ejemplo para detenernos pormenorizadamente en este aspecto, entre la figura y el fondo. Y a esta mujer este aspecto de profundidad, de evasión, de llevar su cuerpo hacia un lugar que la evadía de la sala de exposiciones, de su presente, de su fisicidad, le emocionó. Bueno, es muy difícil no ver que desde aquel año Bernardo, cuando nos ponemos delante de una pieza como esta de 2015, es muy difícil no tener que reconocer que Bernardo ya estaba manejando algo con enorme inteligencia, aunque lo hiciera de una manera muy distinta, pero que la preocupación por ese mundo de las texturas, de las transparencias, de los trasluces, de esas ligeras superposiciones entreveladas en las que a través como de nieblas de color puedes llegar a ver lo que hay delante y lo que hay detrás, no estaba ya en la base de su trabajo, porque es algo que ha mantenido siempre, incluso, y os recomiendo que os fijéis, en esos monocromos, hemos seleccionado tres en la exposición, ¿verdad? El azul, el rojo y el verde, en el que prácticamente solamente hay un juego, un movimiento de la superficie pictórica y el cuadro, con esos relieves, genera una serie de matices, de sombras, hasta ahí el mundo de la textura, y no estoy hablando solamente de la textura del relieve que tienen, que obviamente eso está muy a la vista del espectador. Fijaros, por favor, lo que ocurre a ese rojo, a ese azul y a ese verde en el propio pigmento. Es de un refinamiento sorprendente y, sin embargo, es una palabra que no he visto casi nunca asociada a la fortuna crítica de Bernardo. Lo refinado, sí, se habla de que es un hombre muy refinado con el color, pero a mí me sorprende que frente a cuadros como este, que sería casi la epítome del mundo de la veladura en su trabajo, no se hable más de la capacidad de Bernardo de trabajar las texturas, quizás porque siempre nos hemos visto deslumbrados a que frente a esas texturas, nos hemos visto deslumbrados porque sobre esas texturas muchas veces hay una mancha muy contundente, muy neta, que sin llegar a ser de carácter expresionista ya lo está anunciando, de una enorme rotundidad y yo creo que ese aspecto de la profundidad casi acuática de la pintura, que está en la propia naturaleza de los pigmentos, que él nos recuerda de una y otra vez, los pigmentos y la pintura y sus masas, hacen y se comportan a partir de la naturaleza líquida, que les es propio, untan, chorrean, salpican, se expanden, tiñen, empapan, todo ese mundo de acciones que es propia de los líquidos. Por otro lado, os quería señalar la liga aquí, quizás porque tampoco puedo encajarlo muy bien en otro sitio, que frente a estos aspectos del expresionismo que ya os comentaba, hay que tener muy en cuenta el dominio del tamaño de las obras que tiene Bernardo en su trabajo. Parece un aspecto baladí, pero no lo es en absoluto. Mirad, Bernardo ha entendido perfectamente toda esa extensa y tan influyente tradición del expresionismo abstracto norteamericano o en su versión europea con el informalismo. Ellos vieron con total claridad que cuando se trabaja a partir de la abstracción, obviamente también desde la figuración, podemos pensar en las ninfeas de Monet, pero que es casi la antesala de ese expresionismo para gente como Grimberg, pero cuando se trabaja desde la abstracción y desde una pintura, llamémosla en sentido ampliado, de campos de color, como la de Bernardo en buena medida, el tamaño de la obra, el alto y el ancho en el que se presenta ese territorio verticalizado, o como diría algún colega suyo, ese territorio ritualizado, que cobra una trascendencia fundamental para el espectador, en cuanto que es un recorte del continuum visual, y de repente, a través del marco de los bordes, te obliga a concentrarte. ¿Por qué miramos el marco y no miramos la esquina con el altavoz y la cámara? Lo miramos porque es un territorio ritualizado a través del marco, a través de la cartela, a través de ese recorte como ventana visual. Bien, los expresionistas abstractos americanos fueron los primeros en tematizar, en localizar la importancia del tamaño de la imagen, lógicamente eso lo sabían, yo que sé, desde los frescos de Pompeya, pero en tematizar el tamaño de la obra, reconociendo que para que se produzca ese efecto, digamos, de lo sublime, por hablar de categorías románticas así del XIX, para que se produzca ese efecto en el que la obra te absorbe y te expulsa del mundo, lo que le pasaba a esta visitante que nos comentaba Sara, que se vio abducida del mundo y entró en el mundo de la pintura, tiene que tener un determinado tamaño con respecto a nuestro propio cuerpo, fijaros, por favor, que hemos estado hablando de piel y ahora estoy hablando de cuerpo, es que son conceptos que luego voy a intentar hilvanar al final de la conferencia, es fundamental que la obra tenga un tamaño suficiente, como para que podamos ser absorbidos por ella, o podamos meternos en ella, por decirlo de manera coloquial, pero que no sea tan grande, diría Bernardo, a diferencia de los expresionistas, como para que ésta se imponga de manera abrumadora. En ese equilibrio, en ese 200x122, Bernardo lo que consigue es que mantengamos una suerte de efecto estroboscópico de estar y no estar delante de la pintura, yo creo que eso es uno de sus grandes aciertos. Os quería leer un par de citas al respecto. En cuanto, Sanjurjo pinta con todo su cuerpo como hacía Jackson Pollock, dice Abelino Sala, un artista asturiano que nos da uno de los mejores textos que yo conozco sobre nuestro autor. Sanjurjo revisita y reconduce esta actividad performativa, la acción de pintar Abelino Sala la conduce como en Pollock a una actividad performativa, es decir, una actitud corporal, no se pinta solo con el movimiento de la muñeca y como mucho del codo, sino que hay que ver pintar a Bernardo Sanjurjo, un cuadro del tamaño de estas dos mesas, en horizontal como estas dos mesas, volcar, derramar, circular alrededor de la tabla o del lienzo y hacer realmente una actuación performativa, casi un baile. Sanjurjo revisita y reconduce esta actitud performativa, este acto de pintar que pasa por una suerte de coreografía íntima, el concepto es bien bonito, y lo desliza al ámbito de la calma, de la pausa, escapando del automatismo hacia el movimiento meditado del proceso vital y pictórico. La otra cita que os quería comentar es de un clásico que se acercó a estas cuestiones y las hizo a partir de un análisis de uno de los referentes que yo creo que es fundamental en la obra de Bernardo Sanjurjo, Maurice Luis, el gran pintor de la pintura de campos de color americana de los años 50. Dice Argan, pensando en Maurice Luis, vamos a pensar, donde diga Maurice Luis vamos a pensar Bernardo Sanjurjo, ya veréis qué cosas surgen. Si un cuadro no es una pantalla de la representación, sino un lugar en el que tiene visualmente lugar un evento existencial, surge un problema de su realidad objetual, que es en realidad ese rectángulo de tela colocado sobre el bastidor en el cual se producen hechos, a veces cargados de tensión dramática, consistentes en informes manchas de color. Ciertamente, Luis, ciertamente Bernardo Sanjurjo, parte del expresionismo abstracto, pero buscando la identidad del cuadro en cuanto superficie rectangular con una cierta altura y anchura, unos márgenes que lo separan del espacio de la vida y una estructura que le confiere una sustancia plástica. Ante todo, aquí viene lo bueno, la superficie de la tela es una superficie en la que se producen fenómenos de color capaces de ocupar por completo nuestra facultad perceptiva. Por tanto, se identifica con el campo visual a una distancia adecuada, no se ve nada más, más allá de sus bordes. Tercer momento diacrónico. Esta pieza increíble del año 92. Mirad, os la traigo para que pensemos, para que reflexionemos sobre otros de los puntos nodales nucleares en la poética de Sanjurjo. Primero sería la sutileza y la ligereza. Ya lo he aludido antes. ¿Cómo parece que no hay gravedad en las obras de Sanjurjo? ¿Por qué siempre parece que estamos ante acontecimientos de una enorme intensidad? Esa mancha roja, de repente no tiene gravedad, se presenta ahí flotando, aún a distancia de los bordes del cuadro. Sutileza y ligereza serían otra de las características que yo también he echado quizás en falta en la fortuna crítica del pintor. Pero os la traigo también por una cuestión que solamente se la he visto abordar de manera directa al propio artista. Y es que la obra de Sanjurjo, aun partiendo de una tradición netamente abstracta, todavía podemos encontrar en ella alusiones. Y yo creo que la palabra alusiones es quizás demasiado fuerte, está demasiado denotada, pequeños ecos, de ecos de la naturaleza, de la realidad. Y sin embargo, sí, señala uno de vuestros compañeros que sí, que es una cosa evidente, pero sin embargo no es una cosa a la que la crítica le haya concedido yo creo que la importancia suficiente. Se habla de Bernardo de Sanjurjo como un pintor abstracto y ahí queda la cosa. Bueno, pero ¿una abstracción de qué? Una abstracción que estiliza, una abstracción que idealiza, una abstracción... La obra de Sanjurjo, él reconoce... Mira, os voy a leer directamente la cita de Bernardo, que es donde queda más claro todo. El propio Bernardo, que es un hombre parco en palabras y en declaraciones, y que como crítico a mí me ha costado Dios y ayuda, he hecho justo lo que he hecho antes de venir a esta conferencia, es verme el vídeo de abajo, porque es de las veces que le he visto hablar al público de una manera más, dando más información. Bernardo, en algún momento, de su fortuna crítica, que a mí me emocionó, confieso una cosa, claro, cuando oyes hablar al artista, dices, jolín, ¿qué tengo yo que decir? Si es que no os lo podía estar contando él. Dice, vista desde ahora mi evolución, he partido de un nivel totalmente figurativo, yendo hacia un análisis de la forma. Ahí parece que no ha dicho nada. Mi alfabeto de formas, aquí sí que lo dice ya con toda claridad, tiene para mí un origen misterioso. Es una idea también importante, ¿no? El propio artista, como una especie de mediador, localiza el numen de sus intereses, pero no lo tematiza. Tiene para mí un origen misterioso, pero puedo decir que de una de las más recurrentes, de una de las imágenes, de las figuras, de los elementos sintácticos más recurrentes en su obra, y él la definió una forma negra vertical, poderosa, muy protagonista, que insistentemente se me aparece en la imaginación para adquirir posteriormente presencia en mi pintura, es decir, una obsesión, una intuición en forma de imagen de la que no puede escapar, pude comprender mucho más tarde que era una evocación, esto es precioso, ya sé que lo he dicho tres o cuatro veces, pero esto literalmente sí que es hasta emocionante, que era una evocación de esas estacas clavadas tan a menudo en el mar o en las playas que siempre me impresionaron por su soledad y, por decirlo así, su desamparo. Cuando reflexionamos y vemos a ese Bernardo Sanjurjo al borde de la orilla de la ría en Castro Pol, vemos que esas imágenes desde su infancia, ese origen limoso de la ría vaciada, la que antes os he señalado, tiene una importancia fundamental para entender, no solamente las figuras, aquí lo podéis estar viendo, que os he seleccionado, no solamente hay una línea de horizonte, hay unos elementos que no están verticales, pero que sin embargo están relacionados con esa línea de horizonte, sino ese mundo de texturas, de qué está pasando con la pasta en las manos de este artista. Y esto que estamos hablando del momento, en el año 1992, Bernardo estaba saliendo rapidísimamente de ese corto periodo expresionista que podía haber empezado con la obra verdosa que os he puesto antes. En el caso de Bernardo, el paréntesis más netamente expresivo, expresionista, duró muy poquito tiempo y yo creo, además, lo comento en alguna ocasión, creo que duró muy poco tiempo porque fue de verdad, rápidamente todas estas estrategias textuales se convierten en retóricas vacías porque no te puedes creer que un artista esté toda su vida sufriendo para pintar un cuadro haciendo siempre la misma raya, pero en el caso de Bernardo estoy convencido que fueron un tránsito necesario para ponerse también en sintonía con el arte que se estaba produciendo entonces en su tiempo, pero que fue auténtico. Sin embargo, volvemos a las alusiones figurativas, a esos ecos, no sabría realmente cómo llamarlo, con esas imágenes de trasfondo, es inconsciente óptico quizás, y me gustaría que vierais una de las imágenes de una de las obras más bellas en la exposición, la más japonesa, siempre le digo a Bernardo que tiene cuando le hablo de ella, ¿no? Es una obra de una sutileza, de una ligereza y de una delicadeza, que eran los encabezados de este epígrafe, yo creo que casi no hace falta ni explicarlo, y si lo vemos como una obra netamente abstracta, pero que contiene en su interior y para su riqueza una serie de alusiones figurativas, él alguna vez ha descrito ese mundo de hojas de abedul o de árboles al borde del agua que se refleja, de las piedras de contención en la ría, etcétera, yo creo que casi cualquier comentario sobra. O estas, ¿no? Esas estacas, esos elementos verticales, esa suerte de menires, de tótenes, tan poderosos, o esa suerte de alusión casi al mundo vegetal. Bien. Vamos a por el cuarto paso atrás para coger impulso en el análisis del presente, de la obra de Bernardo. En este no nos hemos ido tan atrás, ya estamos llegando a 2014, que es casi el límite de esa mirada retrospectiva, tal y como la hemos propuesto en la exposición, y al hilo de esta obra yo lo que sí quería era que reflexionáramos de alguna manera sobre el enorme control formal que la obra de Bernardo ha demostrado prácticamente siempre, pero sobre todo a partir de esta época, incluso a partir del cambio de siglo. Un enorme control formal que se nutre de esa cualidad de Bernardo, que eso sí que ha sido muy destacado por parte de sus críticos, de parte de los análisis que se han hecho de su trabajo, un enorme control formal que a la vez es capaz de ser atemperado con la abstracción. Bueno, tengo un montón de citas, no sé si leeros todas, porque a lo mejor son un poco extensas, pero, orden y libertad, solidaridad y autoridad, fluidez y lentitud, dice en algún momento Alejandro Mieres, os lo repito, porque orden y libertad, solidaridad y autoridad, fluidez y lentitud. Fernando Castro, antagonismo entre la abstracción y las imágenes pseudo-controladas. Y Félix Guisasola, que yo creo que es el primero que lo explicitó y creo que también es el que lo ha llevado más lejos. La voluntad manifiesta de unir gesto y forma. La objetividad de la forma con la subjetividad del artista para provocar el encuentro creador. Esclareciendo a continuación, dice Guisasola, perdón, esclareciendo a continuación, esto es un como, y de nuevo cito a Guisasola, como la pintura de Bernardo Sanjurjo se ha ido desarrollando a través de un amplio diálogo interno entre formalismo y expresión. Esta dualidad la han seguido luego ya todos los autores que han leído a Guisasola. Todo el mundo ha llegado a la misma conclusión, que hay una suerte de equilibrio, de dualidad y de síntesis entre formalismo y abstracción, entre objetividad y subjetividad en última instancia. Sin que ninguno de los dos discursos artísticos se haya prevalecido sobre el otro. La mano del pintor los equilibra. Como podemos ver en obras, esta es la obra que os comentaba antes de esa espectadora que se sintió emocionada. Aquí la diapositiva la plana notablemente, os recomiendo que vayáis a la sala, la tenemos en la sala última, digamos, y es una obra muy llena de capas. La materia se hace superficie o el gesto se alarga con el color. Este aspecto, sin duda, uno de los más característicos y mejor desarrollados por Bernardo Sanjurjo, ha permitido que, dice Félix Guisasola, repito, a pesar del raro halo de tranquilidad que cubre toda su obra, se pueda entrever, perversidad del silencio, la proximidad del cataclismo. La imagen, la verdad, es que es muy pertinente. Esa suerte de tensión entre la serenidad y el desequilibrio, por decirlo de alguna manera. El más milloniano de los cuadros de Bernardo nos serviría para ejemplificarlo. Y si queréis, y con esto acabo esta parte, cito de nuevo a Suárez. Podemos apreciar cómo la pintura gestual ha pasado a ser sustancialmente pintura de forma. ¿Veis? De nuevo un poco la dualidad, ¿no? Pintura gestual, pintura de forma. Sustituida por la estructura de la mancha, la anterior expresividad más directa de la pincelada. A partir de un determinado momento, que está, digamos, encarnado en esa pieza que os he puesto, que es la pieza grande azul que está en la tercera de las salas, la obra de Bernardo ya nunca dejará de utilizar ese recurso de controlar la forma y de dotarla de una enorme expresividad. Con eso llegamos al último de los elementos de su poética que os quería destacar. Realmente casi hemos convertido, y yo cuando hablo de esta obra, que a mí me hace una enorme ilusión haber rescatado de los almacenes de Bernardo, porque apareció en un momento ya final de la última visita al estudio, en la que estábamos muy cansados, y en último momento, lo recordará él, apareció, me dijo, mira a ver qué hay ahí, estábamos ya tan agotados. Bernardo tiene unos almacenes colmatados y hay que estar retirando las obras, y cuando ya retiras muchas hacia atrás, uno de los dos teníamos que estar sujetando y estábamos muy cansados. Me dice, Óscar, por favor, dime qué hay ahí. Y yo, apareció uno de estos tres, creo que era el color, el del medio, el color chocolate, y me puse tan nervioso que se me paró el cansancio, fue una de las jornadas más agotadoras, y se me acabó de golpe el cansancio, me subió la adrenalina, y hasta que no los saqué en aquel estudio y los pude ver, no paré. Es una de las obras que yo estoy más contento de haber rescatado para una retrospectiva de Bernardo. De alguna manera, casi la hemos convertido en un tríptico, porque son obras individuales, pero como tríptico funcionan de maravilla, pero no os las traigo solamente por eso. En este caso, y con esto os voy a cerrar, ya os digo, el repaso de la obra de Bernardo, las traigo porque creo que ejemplifican en una obra tan antigua, en el año 82, ya han pasado unas cuantas décadas, esa síntesis de pintura como piel y pintura como cuerpo, que creo en última instancia que sería el núcleo de la poética del artista. Es importante que lo veamos de cerca, que veamos que esas arenas que no están teñidas, que me recordaba Bernardo en su día, que lo único que hizo fue seleccionar tres tipos de arenas diferentes, llevan un aglutinante, y la propia masa, como ya os he contado anteriormente, se pinta sola. La gravedad, bueno, él va deteniendo y acelerando y haciendo, supongo, que la curvatura de su expansión tenga más o menos gracia, llegue a donde él quiera, etcétera. Pero la obra no puede ser hecha con menos y a la vez no puede ser hecha con ni siquiera hay color, el color es el del propio sedimento, el propio grano, ni siquiera hay un pigmento añadido. Y yo creo que esta visión más cercana en la que podemos ver cómo se crece, cómo crece ese grosor, no recuerda, no sé de qué pieza es esta, pero es desde luego de una pieza del 2000 y pico, pero fijaros que ya es algo que se quedó, que se quedó, que lo hemos visto en la primera de las obras que os traje del 73, aquella roja circular que realmente no había pincelada, había pintura extendida, que es otra cosa muy distinta. Bernardo, no sé si estaba hecho con espátula, con rasqueta o con un pincel, pero el caso es que no había ahí el arañado de la cerda, en esa pieza. Se ha dejado caer, se ha dejado que vaya sedimentando. Y eso nos lleva a estas últimas obras que en la exposición las hemos planteado como el recibimiento para el espectador. Quizás son las obras menos conocidas, porque prácticamente son todas inéditas, y de estos dos últimos años, del 19 y del… bueno, ya estamos en el 21, de los dos últimos años, mientras estábamos trabajando, en los que ya la pintura, esa dualidad entre la piel y el cuerpo, ya se solventa a partir de una suerte de corteza o de textura coreácea, de una especie de uña, de cornamenta, de escama, que se separa de la piel y se superpone a ella. Aquí os pongo otros dos ejemplos, un poquito más fluidos. Y solamente os quería, al hilo de esta dualidad, de la pintura como piel o de la pintura como cuerpo, hacer dos pequeñas observaciones. Lo que ves es lo que hay. Eso, al final, es un poco lo que nos está diciendo Bernardo, siguiendo la tradición de los minimalistas. Es muy paradójico, pero así es. Lo que ves es lo que hay. Él no nos va a dar muchos más motivos de alegoría, no nos va a dar unas capas de sentido trascendental ni sublime. Bernardo siempre nos deja en esa piel, en ese cuerpo de la pintura, sin duda, pero el destello de que la puerta se abre y nos deja pasar a otro espacio, a otro tiempo, acontece con cierta frecuencia delante de sus obras. A esa espectadora que os digo le paso sin duda. Que parecen preparadas estratégicamente, además, yo creo que no es casual, yo creo que es un acto de su inteligencia, de su habilidad como pintor, las prepara para que eso suceda. Y lo hace, además, con una cierta humildad, porque no nos está diciendo prepararos porque esto va a suceder, como otros muchos artistas, que se convierten en un leitmotiv. Tú vas a ver a James Tarren o a la Furel y a Son o a otros tantos y sabes que allí va a acontecer algo, va a acontecer algo para tu sensibilidad, para tu percepción, para tu cuerpo, y aquello si no sucede, la obra es un fracaso. Bernardo es mucho más humilde. Bernardo hace ahí una cosa un poco maquiavélica, muy discreta, muy seria, y el caso es que sucede, no sucede siempre, yo también lo tengo que reconocer, no tiene por qué suceder siempre, pero cuando sucede ocurre. Las cosas ahora sí. Hay veces que eso, delante de las obras de Bernardo, ocurre. Y lo que se vislumbra al otro lado es la propia materia pictórica como emblema innegable del tiempo y del espacio suspendidos entre el yo y la nada. Yo estoy convencido de eso, lo he dejado por escrito. Porque al cabo, para un pintor netamente abstracto como Sanjurjo, se trata de meter el cuerpo en el cuadro. Es decir, y al revés de lo que intenta un pintor figurativo, y ya os he intentado antes alertar de que las diferencias entre la figuración y la abstracción, en el caso de Bernardo, son ambiguas, a diferencia de lo que intenta un pintor figurativo, que es meter el cuerpo del espectador, perdón, el cuerpo del modelo dentro del cuadro, lo que intenta Bernardo es meter el cuerpo del espectador. Es una fórmula que nunca falla cuando se consigue. Y con esto quería acabar, en un principio, la exposición de cómo leo y cómo me gustaría establecer un diálogo con Bernardo y con vosotros, de cómo es posible leerse en profundidad, creo yo, la obra de Bernardo. Pero hay un pequeño apéndice, al que voy a pasar muy rápido, que me permite también, como historiador, anclar la obra de Bernardo en una cronología más amplia y en un contexto más amplio. Hemos citado muchas veces el expresionismo abstracto, y de hecho he citado antes al hilo de Argan a Maurice Lewis, y aquí lo traigo, porque realmente creo que es una referencia fundamental sobre la que no se ha establecido todavía una coordenada suficiente a la hora de hablar de Bernardo. Ese Maurice Lewis de los años 50, y de la serie de los Bales, de los Velos, de mitad de los 50, muy primeros de los 60, desarrolló esa serie prodigiosa, en la que el artista llevaba mucho más lejos y superaba los límites de todo el expresionismo abstracto. Lo que se conoció como pintura de compost de color, fill color painting, o pintura de bordeneto, el hard age, etcétera, es una obra que está, yo creo, que íntimamente relacionada en las estrategias a la hora de plantear una imagen de Bernardo. Aquí os traigo el famoso TAF de la Tate, un cuadro prodigioso del año 60, son dos metros cincuenta por tres sesenta y tantos, tres sesenta y dos, si no recuerdo, es un caso ya paradigmático que yo creo que es conveniente a la hora de pensar hipotéticamente la obra de Bernardo de dónde viene y hacia dónde va. Me gustaría también ver que cronológicamente, historiográficamente, históricamente, si los antecedentes de Bernardo son de la altura de, por ejemplo, un Maurice Lewis, la herencia histórica que dejan propuestas como la de Bernardo, propuestas como esa pintura de Bernardo, aunque no se conozcan, aunque no se establezcan reacciones personales, pero creo que no es disparatado pensar en gente como Peter Zimmerman, aquí os traigo un primer detalle de cómo pinta Zimmerman, porque la única obra que he podido descargarme a través del móvil mientras estaba yendo hacia León hace unos días, es esta obra. Supongo que muchos de vosotros habéis visto ejemplos de este artista, este artista pinta con unos epoxis transparentes, como si fueran metacrilatos teñidos, pero que no os engañe esta fotografía, que lamentablemente es muy mala, por favor, pensad estas formas con estos bordes, que dialogan perfectamente. Y más allá de la pintura de Zimmerman como una pintura de caballete, podemos pensar también las últimas manifestaciones que trabajos como los de Bernardo, generacionalmente han dado pie para que gente mucho más joven, de nuevo aquí Peter Zimmerman, haya hecho propuestas de carácter expandido de una pintura fuera ya del soporte parietal, y se extiende como en esta instalación reciente del artista alemán, o esta de Rainer Split, que se ha hecho también muy recientemente en la pintura, en la Sala Verónicas de Murcia. Los dos son alemanes, los dos son mucho más jóvenes que Bernardo, pero de alguna manera yo creo que es posible leer históricamente la obra de Bernardo en esa tensión de la pintura, intentando emanciparse del soporte o por lo menos de los elementos representacionales propios del lienzo. Y bueno, eso sería todo. Pues muchísimas gracias Oscar por esta disección tan bonita y tan precisa que has hecho de la pintura de Bernardo, que además también has volcado luego en ese texto del catálogo tan citado, y que recomiendo que leamos. No sé si el reo tiene algo que... que tengo aquí a mi izquierda. ¿Tiene algo que decir en su descargo? Yo creo que han salido una serie de temas, estos últimos... Bueno, el tema de la fenomenología del espacio, al que has aludido, que me parece muy interesante. Yo creo que no sabría, me estoy pensando, estoy acordando ahora de un libro que compré en ICO, en ICO Madrid, que era de una conferencia que había dado, una conferencia que había dado Antonio López, el pintor, y entonces para empezar dijo, bueno, si tenemos suerte, si sale bien, fenomenal. Entonces también pasó un poco lo mismo. Quiere decir que no sé muy bien, no sé muy bien cómo responder a estos halagos, pero, simplificando, yo creo que el mundo de la pintura, bueno, lógicamente tiene que interesarte y gustarte, porque si no sería un martirio, como cualquier trabajo que te resulta forzado, ¿verdad? Pero es un camino, y es un camino que va paralelo al camino de tu vida. Yo creo que fundamentalmente es esto. Es una meditación constante del mundo, de lo que te rodea, de lo bueno, de lo malo, de lo peor. Entonces, toda esa meditación y todo eso, yo creo que está en la pintura, o está en la poesía, o está... Entonces no puedes separarte de esto. Y esto sería un poco el planteamiento que yo haría, no de mi pintura, que no quiero hablar de mi pintura ni definirla, porque no soy yo quien... Ustedes tienen la palabra. Pero yo creo que es esto. Es la búsqueda de una verdad que no sé cuál es ni dónde está, pero que la hay. Hay unas certezas en la vida. Hay unas certezas y uno, si tiene que buscarse, que buscarlas, que intentar encontrarlas, de alguna manera, hacer un todo con eso. Es tu vida, es tu obra, es tu ir, es tu venir, y todo eso está en un paquete que al final da unos resultados mejores, peores, regulares, esto yo creo que es así. Yo creo, a grandes rasgos, podría dejarlo ahí. Bernardo, a menudo, más en conversaciones privadas, pero alguna vez también te lo he oído en público, al hilo de lo que estás contando, de esas verdades, hablas del camino de la pintura como el camino de una búsqueda del artista, del pintor, de sí mismo. Claro, claro. Me gustaría que... Eso estoy hablando. Claro, claro. Eso forma parte de tu vida. No es separable. Es decir, que es un mundo, es todo una cosa. Y yo digo a veces, y lo digo porque lo pienso, que pintar es imposible. Y es, en cierto modo, es una pelea en el vacío, en algo que tienes que inventar, que tienes que... Pero que te ayuda ese camino que yo creo, que yo apuntaba, ese camino de tu vida, de tu pensamiento, de lo que lees, de lo que escuchas, de lo que... De todos los argumentos que tú estás al tanto, de lo que pasa en el mundo y lo que pasa por nuestras vidas. Y eso, pues no es que lo apliques en la lata de la pintura, pero sí, sí, es un poco... Yo creo que es el camino para mí, es eso. Es así y me costó y peleé. Y yo, a veces lo digo, en el estudio aquel tan bonito, he sufrido como un perro. Cuando no sabes a dónde vas y eso yo creo que pasa en la vida misma, cuando no tienes un rumbo, cuando estás desconectado de realidades que pasa y que hay baches y que hay... Entonces, bueno, a estas alturas ya de mi vida, pues al final yo no estoy descontento con lo que... Vamos, tampoco he hecho cohetes, pero no estoy descontento con mi vida, con mi obra. Bueno, pues tiene baches, como no, pero en general lo apruebo. ¿Se puede incorporar el... Sí, por supuesto. Por supuesto que... ...el diálogo que ha abierto Bernardo y Óscar, seguro que habrá estimulado el pensamiento de muchos de vosotros respecto a la obra de Bernardo o al arte en general, porque se ha tratado de la obra de Bernardo, pero se han tocado muchos aspectos a la creación desde hace miles y miles de años, ¿no? Esa búsqueda... Que sí, que sí. ...un camino insondable muchas veces. Que sí, que sí. Pues si no hay preguntas, preguntas... Ah, perdón. Ellos, claro, no miran el tema de las referencias figurativas. Muy bien, bueno, he hablado de tantas cosas y... Dale voz. Dale voz. Ah, que sobre el tema de la... de la extracción, referencias... ...figurativas, naturalistas, etcétera. Y de la extracción, que a ti te molesta tanto a veces en algunas manifestaciones, si no es mucho, será lo mismo. Vale. Es que te definen como astrazo, que a veces... Bueno, eso... Casi digo yo que me cuesta. Es que no lo soy. Sin embargo, eso, eso es lo que quiero y explique ese día a mi bien principio a usar de hablar de tantas veces. Sí. Nunca pudimos llegar a un final para mí razonable. Bueno, pero vamos a llegar algún día. Entonces, a mí me parece que es una evolución que es una evolución. Siempre retorna. ¿Por qué lo rechazas? No lo sé. Quizá porque quieres ir más allá creando mundos desconocidos, obviamente, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero qué nombre tiene, claro. Poder poner nombre a las cosas, ¿no? Y entonces, en esa búsqueda de nuevos mundos, no solo la abstracción, que ya está dada, sino cuál, la propia, la suya, claro, en este mundo de mitologías personales, ¿no? ¿Cómo es eso? Quiere decir, pudiéndose de tantas maneras en lo que afecta a tu místera. Sí, sí. La cosa personal, la que nos sigue es aquí y en esta oportunidad que tenemos. Por lo que cada uno va a la voluntad. ¿Cómo es eso? ¿Por qué esas reacciones? ¿Y por qué, si de todos los motivos ocurriéndose en los fascinantes, claro? Que hay un gobierno sugerente, ¿no? Sí, sí. No sé, la mayoría de... No sé si te dio tiempo a... No, nunca me... No, 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 y te lo agradezco muchísimo. Que siempre son interesantes en cuanto a las contraiciones o búsqueda de profundidades o no sé cómo llamarlo del doctor, o de la fiesta, ¿no? O sea, lo digo para la meta no sobre la mesa, no como el efecto del incumplimiento, es algo que se da y ¿qué pasa? Cuando hay una reacción a favor y contra, ¿qué pasa a ello? Porque siempre es un yo o su coincidencia. Sí. Puede ser, pero no es... Bueno, yo, ¿qué es que te diga? No... La extracción es un poco la nada. Es un poco el no tener una agarradera a algo, a algo, a alguien, a algo. entonces, esa palabra... Claro, esa palabra es como, bueno, muy abstracta, nunca mejor dicho, es muy abstracta porque no te aclara, en realidad, no te aclara nada, no te aclara, ¿eh? es decir, que las cosas tienen una raíz, la tienen, tienen que tenerla y eso, pues elimina la extracción, es decir, que eso, luego, pues a ciertas más, a ciertas menos, pero la sensibilidad misma, la sensibilidad, es decir, que leemos una cosa y nos emociona, oímos una música y no entendemos la letra ni... pero no nos falta, es que eso tiene un componente que hace, que a mí me parece que es el fundamental en obra artística, es que te emocione, es que tienes que contar algo y ese contar algo, pues no tiene que ser lineal, no tiene que ser como cuando estás escribiendo, es que llueve o deja de llover, no, son formas son maneras que no tienen esa claridad y además yo creo que si la tuvieran, deja de ser el tema, ¿eh? Claro. No llegaba a nada menos profundo. Exactamente, exacto, exacto. Entonces, entonces yo creo que eso es una meditación, está claro, es una meditación que es inevitable, es inevitable y si tú no te dedicas a pensar y pintas como autómata, pues serán autómatas lo que produces, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, no es esa la cuestión, la cuestión es entrar en ti mismo y contar pues contar de la manera plástica o de la manera o de la música o de la poesía, contar tus sentimientos, tu pensar, tu comportamiento, tu actitud, tu mundo, estás contando eso. ¿Coincide con la gente? Fenomenal. No coincide que muchas veces pues no, porque te pierdes, porque, y por eso yo, yo digo y lo digo porque lo creo, que pintar es imposible, siendo, siendo consciente de que no lo es, porque si no, no lo haría. Y a veces uno se equivoque hacia él. Exactamente. En fin, yo no sé si aclara un poco lo que yo pienso y como yo actúo, pero en fin, la obra está ahí y yo creo que cada uno se queda con lo que le convenga. Bernardo, y en esta reflexión a la que te acaba de llevar el... Fernando. Sobre esa imposibilidad o de que hubiera realmente pintura abstracta, ¿puede ser ese un motivo por el que hayas trabajado tantas veces en relación con textos poéticos en las carpetas, en tus serigrafías? No, no creo. La poesía es que es un género que a mí me encanta y bueno, pues la gente, la gente culta, pues es una joya. Es que, claro, el hablar con poetas, el hablar con gente, bueno, no poetas, con gente que sabe, que conoce esos mundos de la creatividad, pues es una gozada. Entonces, a mí me gusta, me gusta y lo llevo haciendo y quiero seguir haciendo, lo que decir que lo hago muy despacio porque una carpeta de esas me lleva años a veces porque hablas con el poeta, el poeta, bueno, pues tarda dos años en hacerte un poema o tal, luego después, bueno, hay un proceso ahí que a mí me gusta y que lo llevo con esa gracia de decir, bueno, pues no tengo prisa y ya se hará y pienso hacerlo mientras pueda y me encanta hacerlo y me encanta el contacto que adquieres con el poeta y la correspondencia o las conversaciones, pues es muy enriquecedor y me parece fantástico poder hacerlo. y no sé qué más. Pues yo tengo otra pregunta. A ver, venga, venga. Mira, Bernardo, es que aprovecho que estamos solos porque siempre ha habido un tema que llevaba en mis notas para trabajar y nunca abordamos directamente. Alguna vez te pregunté por artistas de referencia, salía José Guerrero, Matiz, un primer feito, etcétera, etcétera, pero nunca, claro, nos enredábamos con eso que era un poco la enjundia de lo que estábamos trabajando, pero siempre me he quedado con ganas de preguntarte por la tradición más antigua, por ese arte del pasado, por el Prado, por ejemplo, que alguna vez te... Hombre, el Prado es mucho, el Prado, bueno, el que no se emociona delante de Velázquez, pues algo le pasa. Algo que no se emociona. tiene un problema. O Goya, o yo que sé, el Prado es una inmensidad de cultura, de arte, de... Pero todo eso, el acercarse a la cultura de una manera, pues diría yo que... No, no pasar por allí, porque a veces pasamos, sí, pasas por allí y cuando sales no te acuerdas de ni lo que viste ni de dónde fuiste, pero si verdaderamente lo vives, lo meditas, pues es una riqueza inmensa. Y la caro, vamos, el Renacimiento, el Barroco, bueno, eso es fantástico. Y bueno, el Prado, pues mira tú que el Prado, el Prado es uno de los mejores musos del mundo. Y ahí tienes para dar y tomar. Y todo eso es una riqueza inmensa, inmensa, no del valor de la obra, sino de la emoción que puede acarrearnos y de la felicidad, en cierto modo, que nosotros, que yo creo, que a veces yo lo pienso, en la enseñanza de los niños, esto que estamos hablando, pues yo creo que nunca se habla. El proceso de dibujo le enseña a hacer triángulos y pentágonos. Y no, pero si, qué coño, pero si eso, hay unos manuales que te lo ponen ahí. No, no, vamos a hablar de sentimientos, de cosas, a nivel del niño o del adulto. Vamos, con quién hables. A mí me parece, y ahora mismo, en esa nueva ley que van a promulgar, o ya está, pues creo que esa faceta queda más disminuida. De tal manera que yo creo que eso es cuartar la enseñanza, porque yo creo que en esas enseñanzas donde funciona la sensibilidad, eso es una cosa que habría que cultivarla, pero a tope, porque son mundos que, bueno, pues que así acabamos a la gente a cada hora mayor, como zoquetes que no saben, van para allá, para acá. Eso no, yo creo que no es así. Y luego, el arte, la pintura, el 90% es pensar. No es tirar pintura en una tela, es pensar. Es pensar y darle vueltas al pensamiento, y analizarlo, y volver, y volver. Y eso, son mundos que, bueno, que llevan mucho tiempo. Yo lo veo, porque yo me estoy empezando a encontrar ahora, y estoy acabando mi vida. Quiere decir que, bueno, pues hay gente, Picasso con 20 años era genial. Y, bueno, pues otra gente no tenemos esa suerte. Tenemos que trabajar como burros toda la vida para poder rascar algo. Pero yo creo que esos fenómenos no están contemplados como debían estar. Ni siquiera en los estudios superiores, ¿no? Yo te he oído quejarte de que las facultades y las escuelas cadecen de formación filosófica, estética. Yo te lo he dicho y lo sigo. Yo los estudios de bellas artes que he hecho, bueno, pues no, no me sirvieron para casi nada, para casi nada. No decir que nada no, pero no, porque te enseñan a pintar un cuadro como este, por ejemplo. Pero si es que yo esto no lo voy a pintar. Si es que no necesito conocer eso. Yo necesito conocer otras cosas, que son las que necesito para el lenguaje que yo quiero aplicar. Y eso es cuestión de pensamiento, más que de ejercicio de... Hoy dibujas muy bien. Sí, sí, sí. Cualquiera para ingresar en bellas artes te obligaban a dibujar de maravilla. Bien, no está de más. Es como el que tiene buena letra. Oye, si escribes muy bien los poemas y luego tienes buena letra, fenomenal. Pero si lo que dices es muy importante y la letra no es bonita, no pasa nada. No pasa nada porque el contenido está ahí. Entonces, eso es... Son mundos que yo no sé cómo está ahora porque, claro, yo hace 50 años, 50... Más de 50 años que... Bueno, pero luego has estado como director en la escuela y ahí... Bueno, pero yo ahí usé otro método. Yo en la escuela usamos y planteamos todas estas cosas que yo estoy diciendo. Se planteaban, se discutían, se comentaban. Bueno, unos alumnos lo entienden muy bien, otros tardan más. Pero esa, precisamente, yo al llegar aquí, que bueno, por circunstancias vine aquí y con la idea de estar un poco tiempo y luego estoy aquí todavía, pues apliqué, cuando fui director de la escuela, intenté suplir los errores que yo había vivido y que yo había sufrido. Entonces, bueno, si todo esto yo lo sé y esto no me lleva a ninguna parte, pues no voy a traerlo aquí. Vamos a buscar otras soluciones. En fin. Hay otra cosa, guapa, que tú querías, que me parezca interesante, que es el día de la inauguración y el recorrido que hiciste breve, ese cuadro que pusiste ahí rojo, se le circuló a la mitad del año, la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad, que ahí estaba prácticamente... que estaba prácticamente todo, y yo también lo creo en sí. Pero, si digo esto, es por ver la diferencia entre la síntesis que se establece, ¿no? O la imagen de los musiciantes de las carreras de Caracol, que miras sobre la base, pero lo que hace luego, en el recriste que decía Bernardo, lo que tenía, lo que hace bien la síntesis, ¿no? De toda esa base, mundo, que se vea a la vez, ¿no? Que si bien dirías, pero claro, lo curioso, y de ahí mi reflexión, es que, a partir de ahí, con sus fragmentos, que pueden estar todos los cuadros, vamos a imaginarnos eso, pues resulta que creas nuevos cuadros, nuevos mundos. Este cuadro no serían aquellos mundos, si no, si no se sacaran de ahí y se desviera otro concepto, otra visión, otro... con ellos creando todo. Es decir, están ahí, pero no serían nada si no fueran realizados, pues realmente... Están en potencia, están en potencia. Y de esa manera. Exacto. Entonces, lo que es la creación de esos nuevos mundos, que tú repites a veces, ¿no? Pues eso. Esa referencia, o los cuatro, o seis cuadros, o tal, que tienes ahí, me parece un gran acierto. Pero bueno, fundamentalmente, sí, por esta razón, ¿no? No solo esa lectura de que por los daía y un momento que se parece, no, ¿cómo en esa manipulación, en la evolución conceptual a través del tiempo, lo que parece que es lo mismo se aísla, y resulta que es un universo familiar, pero completamente distinto y elevado a una potencia insucesal, ¿no? No se ve en ese sentido. Bueno, era un poco esa reflexión, ¿no? Yo tengo una paráctona de, te voy a comentar esto para la lectura de la trayectoria, de lo que damos o no, todo está ahí, porque no podemos ser, somos muchos en uno mismo, ¿no? O sea, que el que no se puede reducir a lo que es, y si lo hace, pues, la realidad histórica o práctica, además, del universo de cada cual, se lo va a desnudir, ¿no? Pues, bueno, desde ese punto de vista, me parece. Muy bien. Estamos terminando ya. Mira, yo no quería hablar, pero quiero felicitar, ¿qué felicitar? porque me pareció de las exposiciones más frescas, que nos ha ayudado mucho a entender lo que a veces la gente no llega a saber. La manera, bueno, pues también la tiene la oportunidad de ser artista, y no por eso, también es una suerte. Es un choño para el comisario. Y luego, digamos, pero no quería, no quería hablar, pero sí quiero hacerte la felicitación, ya es bonito el resto del catálogo, es bonita la exposición. Hay una cantidad de historias que están ahí, que las has explicado muy bien, que, bueno, me hubiera gustado poder decirlo mejor, pero, me entiendes a las cosas, nos pueden, pero me logramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nos adherimos, yo creo que todo lo que ha hecho usted, una grandísima conferencia, una gran exposición, que además van a poder seguir visitando hasta finales de mayo. Y de aquí a finales de mayo, tenemos varias visitas guiadas a la exposición y diferentes acciones, talleres y demás cosas dentro del programa educativo que tienen como protagonista precisamente esta piel trabajada de Bernardo Sanjurjo. A Bernardo, a Óscar, a Óscar y a Bernardo, os quiero agradecer, bueno, todo este trabajo que habéis venido desarrollando en estos meses, en estos meses que se remontan también a ese 2020 tremendo que padecimos. Y a ustedes les invito a que sigan, a que sigan viniendo al museo y a que sigan visitándonos y visitando la muestra de Bernardo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.